¿Qué tal? Mi nombre es Ciara Morris y les doy la bienvenida a Conoce tu Industria. En esta edición desde Kinner, una empresa panameña de la industria de alimentos, reconocida por sus productos llenos de calidad y sabor y que en este 2023 celebra 90 años con Panamá. Conocer la historia de esta empresa nos vuelve parte de la celebración. La producción de embutidos inició en marzo de 1933 con la primera fábrica en el chorrillo a manos del suizo Paul Kinner. Este carnicero inició su negocio en Panamá con unas máquinas de salchichas alquiladas y realizó todas las funciones, desde producir hasta vender de puerta en puerta a restaurantes, tiendas y fundas. Entre altibajos y con el transcurrir de los años, adquirió mayor demanda. Se mudó a Barraza y posteriormente a la Avenida B. Desde esta nueva planta, incluyó la venta al porvenor de carnes para complementar la producción de salchichas, salamis y mortadelas. En 1975, Juan Francisco Kinner, hijo de Paul Kinner, asumió el liderazgo de la empresa ante el deteriorado estado de salud de su padre, quien falleció en 1976. En 1978, el señor Juan Francisco Kinner inaugura la fábrica actualmente ubicada en la 12 de octubre. Desde este punto, nosotros producimos, empacamos y distribuimos a todo Panamá. Contamos con alta tecnología para asegurarnos de llevarle a ustedes, nuestros consumidores, la mejor calidad y el mejor sabor. Productos Kinner ha demostrado que generación tras generación son una tradición, como dice su eslogan. Actualmente, la planta cuenta con una robusta tecnología de procesamiento con la que mejoraron la calidad de sus productos, como la salchicha con queso, los chorizos, los jamones cocidos y los ahumados como los populares picnic infaltables en Navidad. Además, tienen distribuidoras en el interior del país y una moderna flota de transporte con refrigeración para mantener la calidad del producto. Los colaboradores de Kinner son el recurso más importante de la empresa. Con sus manos, fabrican los productos que Kinner ofrece a los parameños. Más de 400 trabajadores se dedican a garantizar que el consumidor reciba un producto de calidad, atractivo y a un precio justo. Además, reciben capacitación sobre sistemas de calidad y producción más limpia. Son nueve décadas de los productos Kinner siendo los favoritos de los parameños para sus recetas y deleitar su mesa. Esto fue Conoce tu industria. Hasta la próxima.